Les voy a mostrar cómo subir imágenes de la sala de medios de la Intendencia de Montevideo a Wikimedia Commons. Por si no lo conocen, la sala de medios de la Intendencia es un espacio en la web de la Intendencia que tiene decenas de miles de fotos que están licenciadas con una licencia Creative Commons, atribución Compartir Igual, que nos permite subirla a Commons y luego utilizarla en artículos de Wikipedia. Bueno, vamos a entrar a la sala de medios. Es esta dirección que ven acá, montevideo.gub.uy barra sala de medios. Nos vamos a ver. La página tiene varias secciones. La que nos interesa es el área de fotos de prensa, que como ven tiene un montón de fotos y se puede navegar a través de distintas páginas. Son literalmente, ya les digo, decenas de miles de imágenes. Si seguimos más abajo, vamos a encontrar la licencia Creative Commons, atribución Compartir Igual, que es la que nos permite subir las imágenes a Wikipedia, porque la Intendencia decidió licenciar las imágenes de esta manera para permitir la reutilización amplia y democrática de las imágenes. Bien, cuando estamos acá navegando podemos buscar imágenes por nombre, por título o también por categoría, que es muy interesante. Por ejemplo, podemos empezar a buscar y nos puede llegar a interesar, por ejemplo, medio ambiente. A ver, aplicamos el filtro de la categoría medio ambiente y ahora vamos a ver distintas imágenes relacionadas con este tema de Montevideo. Nos puede llegar a interesar, por ejemplo, alguna imagen. Acá hay una imagen de un ómnibus eléctrico. Esto es solo por poner un ejemplo. Cuando elegimos la imagen que queremos subir, hacemos clic en descargar imagen. Guardamos el archivo en nuestra computadora. Ahí ya lo guardamos. Y ahora vamos a... lo que vamos a intentar ahora es generar un enlace único a esta imagen, teniendo en cuenta que como la búsqueda en esta área de fotos de prensa no genera un cambio en link. Entonces vamos a tener que encontrar el enlace único que les voy a mostrar para poder referenciar que la imagen está... para que no se pierda entre las decenas de miles de imágenes para que la gente pueda llegar en Wikimedia Commons a la referencia de la imagen licenciada. Para eso hay un pequeño truco que es... vamos a agregarle a la dirección web de la sala de medios este código con, al final del código, el nombre de la imagen. Por ejemplo, en este caso, es este el nombre de la imagen. Entonces vamos a copiar esta parte. Y ahora a la dirección web, acá en el navegador, le vamos a agregar... Habíamos visto que el nombre de la imagen era imf5648.jpg. Entonces le agregamos signo de pregunta, filename, igual, y el nombre de la imagen. Le damos enter. Y ahora vamos a acceder a la misma dirección web, pero solamente va a mostrar la imagen esta. Entonces ahora sí vamos a poder referenciar estos Wikimedia Commons, dado que tenemos un link que muestra esta imagen y que abajo tiene la licencia Creative Commons, atribución, compartir igual. Si quisiéramos asegurarnos todavía más de esto, para generar una referencia que sepamos que va a perdurar en el tiempo, podemos ir a Internet Archive y archivar esta página. Podríamos archivarla. Bueno, acá yo ya lo hice. Y acá está la dirección del archivo en Internet Archive. Una vez que tenemos todo esto, vamos a ir ahora sí a Wikimedia Commons y vamos a hacer clic en subir. Vamos a elegir la imagen que acabamos de descargar. Las imágenes en general tienen muy buena calidad. Vamos a continuar. Vamos a decir que no es nuestro propio archivo. En la fuente vamos a indicar que es de la sala de medios de la intendencia. Y vamos a colocar el enlace. Y también podemos colocar la dirección del archivo de Internet Archive En la autoría vamos a colocar que es de la intendencia de Montevideo La licencia es una atribución compartir igual es decir que esto lo dejamos tal como está Le damos siguiente Acá le vamos a poner el título de la imagen Vamos a poner una leyenda A veces pueden llegar a coincidir esto El título La leyenda y la descripción A veces coincide La descripción la tomó de los metadatos Le vamos a indicar que esta descripción es en español La dirección también La fecha también la tomó de los metadatos Y en la categoría vamos a tratar de indicar las categorías más específicas posibles Una categoría que es importante poner para todas las fotos de la sala de medios Es una que ya existe Que se llama Files provided by sala de medios Acá se van a archivar todas las imágenes que están provistas por la sala de medios Después eso nos va a permitir hacer una buscar en ese archivo Pero también bueno, vamos a poner categorías de la imagen en especial Por ejemplo en este caso puede ser bases en Uruguay puede ser vamos a dar algo que diga que electrically powered vehicles en fin podríamos seguir pensando categorías la vamos a dejar así y ahora sí publicamos el archivo acá vamos a nos va estos datos estructurados esto nos pregunta que que hay en la imagen le ponemos que hay un autobús y publicamos ahora sí los datos ahora ya quedó cargada la imagen vamos a ir a verla ya está la imagen subida a Wikimedia Commons con todos sus datos si la gente hace clic en la fuente se va a dirigir y va a poder ver cuál es la fuente también el archivo en Internet Arca y la licencia y bueno las categorías una de ellas como les decía es esta de la Intendencia de Montevideo donde van a poder ver todas las imágenes que ya están subidas de la sala de medios y que muchas de ellas ya ilustran artículos de Wikipedia bueno eso es todo por ahora espero que les haya servido que les haya servido y que les haya servido de la sala de medios